Show the field 3, the movie quiere que le den esa nena quiere que le den los latinos con la mano arriba porque nos gusta el perreo y queremos vacilar esta noche andungueo pa que suenen todos los cueros porque lo que queremos es bailar esa nena lo que quiere es que sacule de candela y la ponga sandunía lo que quiere es que la agarre ella la pintame la cola y la ponga suspira Ah, ah 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 Me le dé a Esa nena quiere que le dé a Uuuh Quiere, quiere, quiere que le dé a Uuuh Quiere que le dé a Uuuh Esa nena quiere que le dé a Uuuh Wow mamma mía, si tú fueras mía Te daría ñaki ñaki 365 días Dame la comida mía, vida mía Para comerle las semillitas a tu sandía, hey ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? A ella le me gusta tu estilo Me encanta lo que tiene Deja el kille desde el fronte Tira pa'lante entonces ¿Quién para romperte el bombe? Quiero ser tu rumbo y para que tú seas mi royal Deja de darle sin miedo, siempre ando con la rubel Usted se va conmigo, no hay nadie que me la tumbe La gama ñaki ñaki se lo dejo de costumbre Ella quiere que la rocen Ella quiere que la mimen Ella quiere que la agarren, que la besen, que la guallen, que la conquisten Mure, twisty, stock and stupid Traigo reggae pa' que disfrute Hoy que escuche como vete escupe Ven pa' que te eduque si quiere que te conquiste Quiere que te lo funde o que te lo junte Me convierto en tu darima, soy el que te rompe Quiere que te lo funde o que te lo junte Me convierto en tu darima, soy el que te rompe Esa nena quiere que le des Esa nena quiere que le dé Verquilla Negra, Chosepí, revolucionándolo, DJ Blass, Toseleído, San Dunguero, revolucionándolo, oye, los dueños de NYC, Baby Psycho, ja, guía negra, LDA, los latinos con la mano arriba porque nos gusta el perreo y queremos vacilar, los latinos con la mano arriba porque nos gusta el perreo y queremos vacilar, Chosepí, The Movie, The Movie, LDA, LDA. Música Música Música